muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a mi canal yo soy mungo travel y seguimos aquí con esta serie de death space 2 ya vamos por el capítulo 3 y nada espero que os guste mucho quedaros aquí por mi canal y por esta serie que os va a molar un montón y lo vamos a pasar super guay lo estamos disfrutando muchísimo así que nada venga vamos a continuar vale aquí estamos ya en el menú donde lo dejamos la otra vez voy a coger el mando y vamos a continuar vale gente aquí no nos dice no os acordáis lo dejamos aquí vale guardamos aquí pero hace un segundo que está muy alto el tema este d de los volúmenes de defectos o sea dejarlo a 50 por ciento porque si no es que me voy a quedar sordo aquí llevamos el traje de y que cristo se está montando aquí chaval mirad mirad es chaval mira la gente por ahí y los bichos todos sueltos, comiéndose a todos madre mía ¡eh! seguro va a levantar ahora sí que no te levantas y teníamos otra arma que era esta la de la jabalina esta gigante está montando un cristo yo no sé si meterme ahí en esta sala que nos van a peinar soy vamos de aquí pero ya que cristo ¿y a dónde vamos? sin acceso, sin acceso a la cuarta planta hay ocho plantas esto es enorme mucho más grande que la que la Ishimura Dios que sangría de este juego uy, que susto cuidado con este mira, mira se me quedó enganchado que bueno no me dio nada uy, la que se está montando mira allí al fondo mira allí la gente corriendo ¿quién eres? si uno es pármacos, Isaac no es droga no es que olvidemos pero todo resulta ¿qué estás hablando? ¿para qué me llamas? Isaac cuidado la cortadora de plata la mejor no sé por qué petardea así el juego no sé por qué me está petardeando en el anterior capítulo me dio un poquito mejor y ahora sí si veis cuando hablamos el efecto de la máscara nos distorsiona la voz eso mola mucho no sé por qué me pega esos estancados el juego esto qué era el ascensor no tenemos que irnos ahora uff qué susto, chaval uff la jabalina mira cómo mola la gente cómo mola la jabalina yo me metí por aquí no sé si hay que ir por aquí mira, mira y sigue Dios no se dan muertos, chaval ahora solo me dan munición de la jabalina ensartamos el rollo no hay nada más por aquí, ¿no? no sé por qué me pega esos estacazos, chaval no entiendo, tío por qué me pega esos estacazos hoy gráficos está bien ah, por el v-sync no, lo tenía en ojo pantalla completa sí vale, calidad gráficos alta vale sí vale, a ver ahora sí va un poquito mejor nos metimos por ahí así que vamos a ir hacia la lavandería hacia la lavandería la lavandería vamos a lavar que hay cositas, ¿eh? créditos muy importantes ¿qué hay ahí dentro, tío? no sé qué hay ahí dentro ni quiero saberlo me largo de ahí adiós van a venir enemigos ahí viene primero en la frente la cortadora la vamos a subir al máximo Dios, este se aguanta muchísimo, tío vale vale, todos muertos ha estado una demunición aquí de la la cortadora Dios, salió disparado ese salió volando por los aires ven, es ahora ya va un poquito mejor creo que era el v-sync lo hemos quitado no sé por qué me lo dejó activado lo habíamos quitado la otra vez vale, vamos bien por aquí esto es lo que estamos viendo nosotros estamos allí y al otro lo estamos viendo allí de frente así que vamos bien la 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 no va a entrar no abrirá la puerta a nadie no me importan ni tus órdenes ni tu autorización de seguridad están en las la habitación esto pero por dónde se va aquí ah, vale por aquí tenemos que coger el ascensor qué juega hay necromorfos por todas partes está infectado todo el eje es posible la efigie fue destruida de Ina yo la destruí destruiste una efigie Isaac el gobierno fabricó otra en esta estación ¿por qué? es una tecnología alienígena muy poderosa Taiman quiere ese poder ve al monorail se llevará a la estación de las Torres Cassini Torres Cassini esto es como una ciudad en la luna es enorme yo creo que es mucho más grande que la Ishibura tiene pinta vamos tenemos que pillar el monorail ahora espera un segundo ¿con cuál se cogía? vale Dios, la jabalina es brutal le lanzas el jala bien el hierro ese si luego le das al secundario los electrocutas bueno otra estacada ahí no sé por qué me hace no sé gente por qué me hace hoy esto el juego ¿y qué hay? aquí hay cositas no puedo subir aquí para darle a esto por si acaso te levantas no te levantes de la cama manolete vale importante recargar las armas todas llevar las recargadas siempre estos bichos no me gustan nada creo que ya estaban en el nada no sé Dios que reventó ahí reventó algo ahí por fuera gente no sé por qué se me entrecorta tío algún proceso que tendría en el ordenador a ver aquí que hay munición de la jabalina la jabalina del amor te va a meter un estacazo pero esto está bloqueado todo bloqueado fallo de energía y ahora por donde tengo que ir bloqueado que me cayó aquí que cabrón aquí viene otro estos esplotan cuidado Dios voy a comer mi vida me dejaron y eso de vida se ha desparmido la electricidad ah vale 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 por eso no me abría porque me faltaban por venir estos vale vale pulsa para recuperar estabilización ah vale puedo hacerlo rápidamente vale vale y cuánto de vida he llevado uy un montón voy a comer mi vida con pequeños objetivo completado ahora tenemos que ir por ahí igual que sustos me mete este tío estamos quedando sin munición creo que creo que el monorraíl va un poquito lanzado no dios como pasó el monorraíl ah era otro ese vale es que es que no 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 La estación Kasma está cerrada. Pero por donde siempre? Me voy a explicar una cosita. Oh oh. Dios. La estabilización era con esto. Y así lo caro, vale, con el triángulo. Perfecto. Aún estoy pillando las teclas. A ver, vamos. Bueno, es que no sé por qué me haces estas cosas. Se han cancelado. Los desplazamientos entre los circuitos de estado público A y B experimentan retrasos de una hora o más. La estación Kasma. Vale. Vamos hacia allí. Cuidado con este, que no me fío. Sigue ahí, durmiendo la siesta. Hoy aquí hay otros dos. Y siempre preparados. Si no. 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 Erire. No. 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 mira, mira, se levanta el cabrón vuelve por otra vuelve por la espalda otro, otro Dios, es que va súper rápido el mono en raíz yo creo que no funciona bien creo que ya nos va a venir nadie más munición lineal, esta la voy a vender tenemos que avanzar tenemos que avanzar gente, vale, vale bueno, perdonad por los estacazos esos que están pegando pero no sé por qué son no me deja abrir uy, ahora tengo lleno de ahí me falta un bajón, eh qué chulo qué pasada qué pasada, chavales estamos peladísimos de vida madre mía qué poco seguro es este monorraíl, eh energía de plasma vamos, vamos vale vamos a... ¡eh! que cago que injusto me dio, chavales en la espalda qué guarro por la espalda, chavales mira, 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 vamos arrastrando por el suelo jajaja jajaja bueno, nos vamos a tirar lo de otras cosas jaja van venando, ¿no? vamos cayendo, eh ostras, quedamos colgando del raíl, que pasada y ahora y ahora disparar, claro sin balas, casi donde viene bien, no me vas, me da y ahora vienen por arriba también, mima, pero esto que me da y hemos muerto, gente madre mía de mi vida, pero que era eso, tronco uff, que estrés llegué a coger ese, a ver, mira, que puedo coger no, no ese es va a venir por ahí, creo que uno y ahora venía uno por la puerta este es el tema de los juegos antiguos que los enemigos son predicibles a ver, ahora si acertamos ahí hombre venimos bien madre mía de mi vida, gente deina, necesito otra ruta ¿qué pasa? creí que te habíamos perdido parada imprevista ¿dónde estás? ¿cómo has ido a parar ahí? espera, este no será un paseo dominical pero te llevará al sector residencial de las torres Cassini maldita sea Tainman ha detectado tu señal avanza a ver, vamos a hacer una cosa para arreglar ese a ver si bajando un poquito la resolución porque no entiendo por qué me pega esas destacadas pantalla o así si hace se ve un poquito no, así no así no me gusta porque así se ve estirado ahí, a ver ahí no, así se ve estirado no, no ahora hace un segundo opciones gráficos a ver ahí 1280 como lo teníamos ya no a ver ahí no, así se ve estirado ¿800 por 600? no a ver en este se ve estirado aquí a ver así no, así tampoco hay que ser 1280 por 720 como lo teníamos si no se va a ver estirado perdón me estaba probando unas cosas ahí no sé por qué me hace esos estacazos de vez en cuando vamos a comernos vida aquí que hay energía de plasma y eso que es diagrama rifle de impulsos ostras rifle de impulsos podemos fabricar vale vámonos por aquí ya no hay nada más tremenda escena que acabamos de vivir gente para que digáis que no mola este juego este juego es increíble necesita un remake pero ya como el comer como el 1 vale vamos a guardar aquí y lo vamos a dejar aquí ya gente vale para el capítulo para el capítulo 4 perdonad por a veces que se quedaba ahí un poquito trabado el juego voy a estudiarlo a ver de qué es y nada vamos a a dejarlo aquí ya gente bueno gente espero que os haya gustado este tercer capítulo y ya sabéis dadle mucho cariño a mis vídeos y a mis gameplays porque me ayudáis mucho suscribiros al canal activar la campanita y darle a me gusta vale que es gratis no os cuesta nada y me ayudáis mucho yo lo estoy gozando muchísimo este de hace space 2 que no lo había jugado nunca así que y espero que vosotros también lo estéis gozando vale porque es un auténtico juegazo os lo recomiendo muchísimo así que nada nos vemos en el capítulo 4 chao chao gente sed felices